La bienvenida a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, hoy con una extraordinaria mesa, una mesa muy importante, un tema que tiene que profundizarse en él, en nuestra América Latina, el Estado Actual de la Justicia Penal Ambiental en América Latina, y tenemos juristas de cinco países. Está Samuel Ibarra Vargas, de México, quien fue director general en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, encargado de la Dirección General Optativa de la Omeca, federal, donde fue en planeación, un pionero en su operación. El doctor Blas Matías Michinelli, de Argentina, externero jurista también, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en materia ambiental. La doctora Isabel de los Ríos, de Venezuela, que hay que hacer la mención, para ella son las 11 de la noche, ella está en Barcelona, el de Venezuela, que está hoy en Barcelona, la profesora de Medio Ambiente, de la Fiscalía de la República de Venezuela, de la Comisión del Ambiente, de la Asamblea Nacional, co-redactora de las principales leyes de Venezuela, bueno, en materia ambiental, ¿qué podemos decir de cada uno de nuestros expositores? El doctor Ricardo Merlof, a ella, de Paraguay, fue director de Defensa del Medio Ambiente, y fiscal al punto de los departamentos de Paraná y con Indiyú, en Paraguay. El doctor Vladimir Pasos de Freitas, de Brasil, profesor del programa de posgraduación, de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, y exsecretario nacional de Justicia de Brasil. Es una gran mesa, y bueno, vamos a iniciar con Samuel Ibarra Vargas, de México, y preguntarle a Samuel, precisamente, si existe coordinación entre las autoridades ambientales y una Fiscalía Autónoma en México, Samuel. Es un honor estar en medio de autoridades reales a nivel mundial, en el tema de justicia ambiental y justicia penal ambiental. Y bueno, pues, un gusto el poder platicar con todos ustedes. Pues lo primero que tenemos que decir en el tema de si en México hay coordinación, primero tendríamos que partir de que efectivamente en México tenemos una Fiscalía General de la República, pero también existen 32 entidades federativas con fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia en proceso de hacer fiscalías. Entonces, tenemos un total de 33 instancias destinadas a la persecución de delitos en México, una federal, 32 locales. En la federal existe un área especializada para delitos ambientales, que se denomina Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Ambientales y previstos en leyes especiales. Pero en el tema de las fiscalías locales, solamente nueve casos de los 32 contamos con áreas especializadas para perseguir delitos ambientales, lo cual nos hace ver como país que desgraciadamente no se le ha dado la importancia requerida al tema de delitos ambientales. Y esto es muy importante también considerarlo, numéricamente hablando también, a que en 31 de 32 entidades federativas tenemos tipificados delitos ambientales. Es decir, si solamente hubiera nueve fiscalías locales con áreas especializadas para perseguir delitos ambientales, pero hubiera nada más nueve entidades federativas con delitos ambientales tipificados, no habría mayor problema. Pero hoy hay un déficit de 22 entidades federativas que deberían tener fiscalías ambientales locales o direcciones de delitos ambientales, o como se les quisiera decir, pero áreas especializadas en su estructura, y no las hay. Y esto es muy importante porque México, al igual que muchos de los países europeos que están representados con los extraordinarios juristas, con los que tengo el honor de compartir este espacio, México es uno de los países megadiversos. Es decir, es una parte de las naciones que en conjunto, hay quien dice que son 10, hay quien dice que son 14, pero que reúnen el 70% de la diversidad mundial de especies. Por eso se denomina país megadiverso. Entonces, entendiendo este contexto, se empieza a ver que a nivel federal, sí hay una área especializada, pero como país todavía estamos muy rezagados en cuanto a que podamos tener una adecuada procuración de justicia penal ambiental. En esta Fiscalía Federal, que es autónoma constitucionalmente, existe una buena coordinación con instancias y autoridades, no solamente federales, sino locales. Pero la meta debería de ser que una instancia dejara de depender de otras para poder realizar su trabajo. Y en esa virtud, bueno, hasta hace algunos años, todavía no había peritos especializados en la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. Si hay peritos, la ley también establece la obligación de entregar dictámenes periciales o técnicos por parte de autoridades, instituciones académicas, centros de investigación. Y si bien existe una coordinación con otras autoridades, algo que está fallando en México y que está fallando tremendamente es la coordinación en la operación. Es decir, no nos sirve de nada ser una fiscalía pasiva que solamente recibe denuncias y que va actuando conforme va recibiendo denuncias. Si no tiene una visión global como para ubicar dónde están los principales focos rojos en materia de delitos ambientales, uno dirige hacia esos temas focalizados, sus esfuerzos, realizando actividades coordinadas con otras instancias para prevenir, pero también para atacar el delito cuando se esté dando. La ejemplaridad de realizar operativos ambientales es reconocida internacionalmente, sobre todo por instancias como la Interpol, en donde coordinan operativos periódicamente en ciertas regiones del mundo, dependiendo del programa en el que estén, para proteger a los felinos de Asia o a los elefantes. Entonces, varios países se coordinan a través de Interpol para llevar a cabo al mismo tiempo operativos. Eso inhibe la delincuencia y la combate de manera coordinada. No tenemos eso en México, desgraciadamente. Tenemos que ir hacia allá. Eso sería en grandes términos, estimado Jesús, distinguido panel, la realidad de México en cuanto a una fiscalía autónoma. Muchísimas gracias, Samuel. Ahora, Ricardo Merlo, precisamente Ricardo, ¿qué nos puedes decir acerca de los desafíos del derecho en materia ambiental? Antes que nada, José, agradecer doblemente la invitación, primero por el nivel del trabajo que están haciendo, y lo segundo por ponerme en contacto con amigos de siempre, con Vladimir, con Isabel, realmente estoy muy contento de verlos, de conocer a Samuel y a Blas, que, como sabrán, yo estuve en la fiscalía ambiental durante muchos años, ya del año 1999, fui el primer fiscal ambiental en la República del Paraguay, y estuve en la inauguración de la Unión Ambiental en Buenos Aires, invitado justamente por la Procuraduría. Bueno, mira, cuando hablamos de los desafíos que tiene el derecho ambiental, tenemos que partir de una premisa muy simple, la vida sostiene a la vida. Esa es la primera premisa, y se explica muy sencillo, nosotros sabemos que materia y energía tienen que circular para sostener la vida, y eso se hace a través de los elementos, y la vida que está instalada en esos elementos, es decir, los peces que están en el agua, la vida que está en los bosques, y si no aceptamos esa premisa de que tenemos que cuidar la vida, que sostiene la vida, estamos en graves problemas. El derecho no se particularizó mucho con reconocer a otros sujetos fácilmente dentro del derecho, y ese es un grave problema, es decir, estamos todavía varados en un contrato social hecho para hombres, entre hombres, ¿verdad? Y acá es necesario incluir a nuevos sujetos, porque nosotros tenemos que ser parte de esos ciclos de vida, nosotros somos una afloración más de la vida, que es parte de ese proceso de intercambio de energía que sostiene la vida, es decir, por ahí vamos, lo primero. Lo segundo es que tenemos una estructura básicamente económica, en la cual uno puede llegar a conseguir lo que quiere, siempre que tenga el dinero para conseguirlo, es decir, la finitud de los recursos naturales, que es algo bien sabido en la naturaleza, porque entre especies se limitan para poder mantener de alguna forma, diríamos, ese equilibrio y para que alcance para todos los recursos, sin embargo, choca con esta dinámica, diríamos, de lo imposible que es que podamos tener un crecimiento que no encuentre límites. Entonces, tenemos que empezar a reconocer a estos nuevos sujetos del derecho y que es la vida misma, es decir, son todos los elementos de la naturaleza y ya no desde la posición de poder, como lo ha hecho muchas veces el derecho y lo hemos visto en esa posición de poder en la cual simplemente por el color de la piel eran esclavos o simplemente por el hecho de ser mujer, por esa situación de poder, estaban en una situación en la que no podían decidir, ni siquiera tenían derecho al voto. Este cambio de mentalidad incluye a estos nuevos sujetos desde esa perspectiva, no desde una perspectiva de yo protejo, sino yo soy parte de esto y tengo que reconocer que ellos tienen intereses propios e independientes a los nuestros como seres humanos. Bueno, ese es el gran desafío, superar ese contrato social y como decía Alessandro Barata, entrar dentro de una nueva dimensión que es una alianza con la naturaleza que hoy se encuentra en una situación propia que nos lleva al induyo pro natura, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una situación de vulnerabilidad en la cual si incluimos estos sujetos en un estado social de derecho, pues tendríamos que tener evidentemente una mirada intuitiva hacia estos elementos. Perfecto. Y creo que por ahí va realmente el cambio, el gran desafío que tenemos en el derecho que es estructural. Perfecto. Primero en este sentido, como ya se había establecido en el caso concreto, Samuel, la falta de coordinación, y ahora tú, que fuiste sobre todo pionero, ¿qué importante es ver ese carácter intuitivo de la naturaleza? Ahora que se han venido en ese activismo en los tribunales constitucionales de América Latina, pronunciando mucho en estos temas e incluso la misma de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo ha venido tratando todos estos temas tan importantes con base al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la progresividad de estos derechos tan importantes y tan trascendientes que son tocados en el caso muy concreto en el protocolo adicional de San Salvador. Ahora viene Isabel, con nosotros Isabel de los Ríos, de Venezuela, pero que está actualmente en Barcelona, en España. Gracias. Siete horas de diferencia, más de las once de la noche, pero bueno, aparte de su capacidad y el trabajo que ha hecho, al igual que todos los cinco de esta mesa, pues es la bella del grupo. ¿Cómo estás Isabel? Bienvenida y qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Isabel, ¿cómo podemos analizar a profundidad del ambiente como objeto de protección penal? Y por permitirme compartir de nuevo con Vladimir, con Samuel, que ahora lo estoy conociendo, con Ricardo Merlo. Ya teníamos algún tiempo sin vernos y entonces... Blas, también está Blas de Argentina, un gran amigo. A Blas también lo estoy conociendo hoy, así que bueno, ha sido una gran oportunidad para estar juntos. Yo digo que la pandemia a nosotros más bien nos unió. Sí. Porque permitió que... de los malos es el menos de la bella de la bella. Sí. Bueno, entonces, el derecho ambiental, por supuesto, no nació con las preocupaciones penales, no podía ser. Y comenzó con las preocupaciones más bien administrativas. Y claro, este es un derecho que tiende, y eso no dejará de ser nunca, a la prevención más que a la punición. Y eso llevó a que se negligenciara el derecho penal. Pero esto es imprescindible, porque el derecho penal es el que le da credibilidad al resto de la normativa. Sin eso, pues ya no... Es más, no hay derecho. Si no hay la posibilidad de la sanción, eso sería una norma de otro tipo, pero no sería una norma jurídica. Entonces, el derecho penal pues entró rezagado, por supuesto, y primero había que haber, bueno, Chespert ya lo dijo bien claro, ser o no ser. Esa es la primera cuestión, la primera cosa. Ser o no ser, hay o no hay derecho, y después vamos a ver cómo vamos a protegerlo, o a garantizar su cumplimiento cuando la prevención falle. así que se hace, es evidente que se hacen necesarias las sanciones penales aparte de las sanciones preventivas, que por supuesto, como les digo, nunca podrán dejar de ser. Fíjense que las, las, la primera noción de, de, la obligatoriedad de las sanciones penales data del año 77, tampoco es tan, tan reciente, y es una, y es una normativa de la comunidad europea. Entonces, y luego los otros países han visto también esa necesidad y hoy en día, pues todos los países tenemos unas, una reglamentación penal. En Venezuela, la primera ley que garantizó, o que, mejor dicho, declaró el ambiente como bien jurídico, es decir, como bien digno de tutela penal independientemente de su valor económico, es una ley del año 76, o sea, también, bien, ya con bastantes años. Esta ley que, por suerte, porque realmente creo que fue una suerte, tuve la oportunidad de redactar, y luego, la ley que la sustituye del año 2012, ya, y no digo de suerte, sino por constancia, me tocó también redactar esta última ley, ya por supuesto que recoge todos los avances en materia penal de los demás países. Así que, hoy en día, pues ya no se discute la necesidad de la normativa penal en materia ambiental, sin, por supuesto, darle su carácter primordial a la prevención. Con suerte, si es como dijo Jaime Valves, que es cuando se cruzan el talento y la oportunidad, pues sí se da, a ver, eres muy linda, pero qué bueno que seas, que hayas sido una pionera y que todo el mundo reconozcamos tu gran trabajo no en Venezuela, sino en toda la región. Muchísimas gracias. Hola, doctor, Blas Matías Vichinelli, un gran jurista de Argentina, bienvenido, qué bueno que se conocen los cinco, los cinco son, cada uno de sus países, pues son referentes, y eso da muchísimo gusto, el potenciar sobre todo entre hermanos de América Latina todo el talento en un área de expertise específico. Blas, ¿cuál es la situación actual de las fiscalías ambientales en América Latina? Bueno, en primer término quiero agradecerles, sí, sinceramente, la posibilidad de participar en este encuentro con personas tan destacadas, la verdad que en el caso de Blanivir lo he conocido hace algunos años en una conferencia en Argentina, hasta me ha regalado un libro que conservo como un tesoro, en el caso del doctor Merlo, bueno, conozco su trayectoria a través de muchos de sus colegas de su país y también colegas argentinos que lo conocen, de hecho, creo que el año pasado estaba por venir a la Argentina en una conferencia de la Asociación de Fiscales. Así que también en el caso de Samuel e Isabel, obviamente, bueno, los conozco obviamente personalmente en el caso de Samuel y a Isabel obviamente como usted señalaba por su repercusión. Pero en lo que tiene que ver, quiero ir a la pregunta, la verdad que la situación de las fiscalías en América Latina uno podría darle como un origen a partir de los años 90 seguramente donde a partir de dentro de toda la región empiezan a constituirse y sobre todo a reformarse los códigos de procedimiento penal pasando del proceso inquisitivo al acusatorio y en donde digamos este nuevo rol del Ministerio Público digamos representando el interés general público empieza obviamente a tener un protagonismo que digamos obviamente hasta ese momento no tenía y esto ha hecho que de la misma manera en que otras problemáticas por ejemplo como la de violencia doméstica en donde se advierte la necesidad de tener fiscalías especializadas para una mejor investigación y un eficaz resultado respecto de estas últimas empieza a advertirse en toda la región digamos la conformación de estas unidades especializadas en materia ambiental que obviamente uno tiene que reconocer digamos que Brasil es un digamos un país obviamente de vanguardia en este caso digamos Paraguay Perú en donde de alguna manera tienen Venezuela también que ha tenido digamos una estructura digamos realmente en todo el país pero al mismo tiempo digamos se da desde México hasta la Argentina distintos tipos de formatos para llamarlo de alguna manera de fiscalías y esto tiene que ver con muchas cosas primero con problemas digamos no problemas digamos con idiosincrasias propias de cada uno de los países estatutos normativos de cada uno de los países y diseños institucionales de cada uno de estos países que eso hace de alguna manera o ha hecho conformar distintas estructuras en distintos países por ejemplo para dar solo una comparación en el caso de Brasil Perú o Paraguay por ejemplo tienen fiscalías especializadas en materia ambiental a diferencia de la existencia por ejemplo como puede ser en Chile o en Argentina en donde las fiscalías especializadas o los fiscales digamos que trabajan digamos la problemática ambiental también trabajan dentro de sus propias fiscalías los problemas del resto de los delitos ordinarios y además digamos y esto tiene que ver también en muchas ocasiones con con el tipo de competencia y con el tipo de normativa que tiene porque hay muchas fiscalías o digamos el formato por ejemplo el Brasil que no solo tiene injerencia penal sino que también tiene injerencia digamos vinculada con acciones contenciosas entonces esto hace que de alguna manera uno pueda tener digamos distintos formatos sobre todo vuelvo a decir con las idiosincrasias propias de cada dos de sus normativas pero que lo importante es que hay un diagnóstico claro desde el punto de vista institucional y la necesidad de que el Ministerio Público tenga dentro de sus estructuras propias espacios o fiscalías especializadas para la defensa del medio ambiente obviamente como un diagnóstico como creo que muy bien señalizaba Isabel en donde el sistema penal empieza a tener un protagonismo en defensa del medio ambiente así que hasta ese momento obviamente posiblemente por muchas o por algunas deficiencias también de nuestro quizás hablo en nombre propio quizás de la vivencia argentina de muchas deficiencias del sistema administrativo entonces cuando el sistema administrativo empieza a tener la falta de un enforcement ¿no? es decir la necesidad de que las agencias de policía tengan un buen desarrollo en la prevención y la protección del medio ambiente digamos lamentablemente es que el sistema administrativo empieza de alguna manera a bueno la necesidad de tener este tipo de actuaciones en este sentido yo lo veo obviamente muy positivo la existencia de estos de estas fiscalías obviamente me parecen prioritario al momento de y sobre todo un actor fundamental en defensa del medio ambiente gracias la importancia que tiene este tema de la especialización y en las fiscalías y bueno sobre todo como se ha venido visualizando el medio ambiente incluso con personal jurídico a través de la competencia de la corte o en el caso del tribunal constitucional de la amazonia que también le da este que lo hace sujeta a los derechos de la naturaleza hay que ir buscando que los mecanismos cada vez se hagan más eficientes Vladimir Pasos de Freitas en este tema de protección criminal del medio ambiente que podemos decir Vladimir en relación al proceso penal en esta materia primero que todo quiero agradecer a Jesús por ese por la invitación que mucho me alegra es un honor estar acá y también por ver amigos antiguos como Isabel de los Ríos mi amigo Ricardo Merlo Blas que yo conocía muchos años en Argentina y conocer también Samuel bueno el Brasil en materia de protección penal tiene una tradición muy grande porque nuestra ley es de 1998 por tanto hay una ley antiga con buenos resultados y el objetivo de la ley es más la prevención que la punición como Isabel acabó de decir no hay detidos presos en Brasil por crímenes ambientales no hay no hay porque todos todos sin excepción en la ley permiten acuerdos sobre diferentes nombres no persecución transacción suspensión del proceso etcétera pero todos permiten acuerdos no hay en la penitenciaria uno preso por crimen ambiental excepto si fuera quizás una cuadrilla que exporte pájaros para otros países y tiene otros crímenes conexos por ejemplo falsedad de documentos algo así bueno nuestra ley procesual por tanto hoy es muy de hacer acuerdos un problema que nos tenemos es que no sabemos cuántos acuerdos son hechos todos los días en Brasil hay muchísimos muchísimos porque las fiscalías en Brasil son especializadas y hay gente muy competente pero no se sabe no hay estatísticas registros que digan mira eso es un crimen ambiental no entran como crímenes en general así no sabemos cuántos tipos de acuerdos son hechos enjuzgados de pequeñas causas o enjuzgados de crímenes más graves eso es un problema otro problema que tenemos también es que no tenemos crímenes para los desastres ambientales ya es tiempo de tenernos porque tuvimos dos grandes desastres ambientales con responsabilidad de personas no solamente la naturaleza un brumadinho es el nombre del último eso resulta en procesos criminales que son tibios débiles porque la punición quizás un crimen culposo o algo así con muchos envolvidos acusados esto no es bueno porque cria una confusión en el proceso y no tenemos crímenes tipos penales para desastres cuando en el ministerio de justicia hice un proyecto para tenernos crímenes para desastres ambientales con la participación de jueces fiscales y abogados especializados académicos de todo el país y se quedó muy muy bueno pero la iniciativa tenía que ser del ministerio del medio ambiente y no hubo la iniciativa aunque tengamos tratado con las asesorías del ministro pero finalmente no hubo una remesa para el poder legislativo eso es lamentable otra cosa que me parece que Brasil tiene dificultad es que nuestra legislación procesal es una sola federal una pero Brasil es un continente y las regiones son muy diversas no podía ser así en Argentina las provincias tienen más poder tienen sus códigos de procesos pero en Brasil lo mismo código de Santa Catarina un estado con un equilibrio económico social muy bueno es lo mismo de Amazonia por ejemplo que tiene peculiaridades que solamente los amazonenses conocen entonces esto es una dificultad y para terminar quiero decir que no los derechos de los animales por supuesto hay mucha discusión y hay aquí no acciones criminales por supuesto pero civiles nosotros tenemos cinco cinco expedientes civiles en cortes brasileiras en que perros ingresaron con los expedientes es muy interesante los jueces la mayoría de los casos lo recusan las acciones porque no hay legitimidad con previsión en el código de proceso pero hay perros con por ejemplo pipoca contra la municipalidad de de Caruaru es algo así para nosotros muy impresionante pero es una tendencia tenemos que nos preparar para eso porque eso ha de ser una realidad no tenemos previsión como la constitución de Ecuador que hay una previsión de la naturaleza ser sujetos de derechos pero tenemos esta situación de un inicio muy fuerte y los jóvenes los jóvenes son muy sensibles entonces yo creo que es una cuestión de más días menos días y tenemos eso también por ahora creo que eso Jesús perfecto muchísimas gracias doctor y ahora viene la segunda participación de Samuel Ibarra Vargas Samuel preguntarte ¿cuáles son los temas de derecho ambiental más sensibles en nuestro país en México Samuel? bueno en nuestro país existen muy diversas problemáticas tanto a nivel federal como a nivel local desgraciadamente al ser un país megadiverso también tenemos mucha susceptibilidad de ser atacados por este tipo de delincuencia primero perdón por hablar de primera persona pero cuando fue fiscal de delitos ambientales en la ciudad de México tocó encontrar primero algo que muchos capitalinos no conocíamos que tenemos que proteger incluso hasta cascadas en la ciudad de México y esta es una invitación para venir a nuestra ciudad cuando podamos volver a la nueva normalidad un poco más avanzado el tema de la pandemia tenemos una cascada viva todavía en la ciudad de México tenemos una amplia naturaleza y muchos recursos naturales que tenemos que cuidar algo que me encontré desgraciadamente fue que durante casi seis años los primeros cuatro fue luchar por hacer reformas al marco jurídico existente porque no teníamos suficientes armas para poder combatir a la delincuencia ambiental desde el punto de vista normativo es decir nos faltaba la tipificación de delitos ambientales locales a nivel federal teníamos una normatividad bastante avanzada tuve el honor de participar en la última gran reforma que se hizo sobre delitos ambientales en nuestro país y más o menos teníamos clara la protección a la vida silvestre nosotros tenemos toda la sanción penal para conductas depredadoras del ambiente en contaminación por ejemplo que pudiera generar alguna afectación a la capa de ozono en fin pero nos faltaba atender en las 32 entidades federativas el gran tema de cómo combatir la delincuencia ambiental focalizada en cada una de estas sedes locales entonces no teníamos en las 32 entidades federativas todavía una visión clara también por lo mismo tuve el honor de poder coordinar la conferencia nacional de procuración de justicia con las entonces 32 procuradoras de justicia locales y con la procuradora general de la república lineamientos de política criminal ambiental que dichos lineamientos son los que nos permitían poder entender cómo era la situación de la delincuencia ambiental en cada entidad federativa y ahora sí que literalmente de cada problemática local hacer una receta normativa y poder combatir a los delitos como era debido si el marco jurídico local no nos daba para eso y desde ahí pues se ha iniciado una adecuación normativa en el país para ubicar cómo podemos combatir adecuadamente esta delincuencia ambiental tanto la federal en grande como la local en 32 entidades federales y aquí también vale la pena señalar que en México existe una situación muy peculiar todos aquellos países que tienen un sistema penal actuatorio podrá parecer una aberración como nos ha llegado a decir que en México tenemos prisión preventiva oficiosa en donde para ciertos delitos se tiene que dar la cárcel mientras dura el proceso penal es decir hay tal cantidad de situaciones político-criminales en ciertos delitos en donde se justifica para la realidad mexicana que las personas que están siendo procesadas por ejemplo por delincuencia organizada lleven su proceso privado de su libertad hasta que llegan a la audiencia de juicio oral bueno en materia de delitos ambientales desde la reforma que yo les comentaba que tuvimos el honor de realizar varias personas en el año 2000 éramos aproximadamente siete personas lo que hicimos fue ya prever desde ese año desde hace 20 años que hubiere en la ley específica de delincuencia organizada que ya hubiere ciertos delitos ambientales tipificados para que se pudieran considerar finalmente no se pudo hacer por razones de gestión que de fondo y desgraciadamente hasta 19 años después en el año 2019 se modifica el código penal federal en el caso de México para ya ubicar ciertos supuestos junto con la ley en general sobre la delincuencia organizada para que por fin delitos ambientales a nivel federal se lleguen a considerar delitos susceptibles de cometerse bajo este gran flagelo que tenemos en nuestro país apenas en el año 2019 entonces ya podemos ya ubicar cierta protección mucho más severa para los delitos de delincuencia organizada concretamente tenemos una fracción del artículo 420 del código penal federal que se refiere a la protección de vida silvestre y aquí puedo señalar un caso que ha sido significativo a nivel mundial que es el de la batita marina en donde desgraciadamente no somos reconocidos a nivel mundial porque no hemos sabido lo que quiera adecuadamente la batita marina esta es una especie en peligro de extinción que se encuentra ubicada en el Golfo de California frente a las costas de Sonora pero en esa misma área se encuentra otra especie muy significativa para la delincuencia ambiental que desgraciadamente es la totoaba la totoaba es un pez que llega a medir 1.80 de estatura llega a medir lo que yo mido llega a pesar 136 kilos y el buche que es la la vejiga respiratoria del animal por kilo llegan a pagar en el mercado negro hasta 10 mil dólares ¿por qué? porque esta especie es muy valiosa para los mercados asiáticos porque se considera que al igual que el marfil nuevas cualidades que se le han atribuido también en Asia o que los cuernos de rinoceronte tienen virtudes afrodisiacas igual que el pepino de mar que es una especie que abunda en nuestro país sobre todo en entidades federativas como Panteche como Catán en fin entonces somos víctimas de la depredación ambiental para venderse como frodisiacos tanto el pepino de mar como la totoaba el problema con la totoaba es que coexiste en el mismo ecosistema marino de la batica marina entonces por cazar a la totoaba literalmente se llevan entre las redes a la batica esa es nuestra triste realidad ¿qué se tiene que hacer ante este tipo de conductas lo que en cualquier otro de los países que están aquí representados seguramente se ha hecho es realizar acciones operativas para frenar a la delincuencia ya sea en el ámbito penal en el ámbito administrativo pero se tienen que realizar acciones hoy no lo tenemos así hoy también en México tenemos una clara política de permisión a la delincuencia organizada o a la delincuencia en general que desgraciadamente también es ya bien conocida internacionalmente con esta famosa frase de abrazos y no balazos pero también estamos viendo una inoperatividad no solamente de las instancias que están destinadas a combatir a la delincuencia en general sino también de las instancias que están destinadas a proteger a la naturaleza hoy la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se encarga de la protección y de la observancia de las normas administrativo ambientales de nuestro país está frenada y ella es la que muchas veces motivaba la presencia de un ministerio público para que se pudieran hacer detenciones en flagrancia hoy no tenemos en México una operación que permita adecuadamente combatir a la delincuencia y sobre todo pegar a la delincuencia cuando se está cometiendo de manera flagrante genera una ejemplaridad cuyo efecto no se tiene en otro tipo de investigaciones que se dan más en el escenario entonces ese es el gran problema que tenemos hoy tenemos una política no escrita de no combatir de lleno a la delincuencia hoy tenemos una política no escrita de no atacar a nadie que está atacando y eso está significando que estamos permitiendo que la naturaleza se deprede tanto a nivel federal como a nivel estatal porque muchas entidades federativas se apoyaban en instancias federales para poder realizar operativos que en el caso de nosotros en la Ciudad de México con la Fiscal teníamos que hacer operativos yo iba con mi propio personal afortunadamente teníamos el apoyo institucional de la Policía en la Ciudad de México pero si no se tiene ya eso por una política permeada hacia las entidades federativas de no poder combatir a la delincuencia ambiental autoridades federales y locales de manera coordinada no se podría hacer gran cosa hoy nuestra realidad por el marco jurídico existente por la falta de ataque a la delincuencia por la falta de combate o de repeler la delincuencia nos está generando una inmovilidad desgraciadamente está siendo permisible para que estemos acabando con especies de peligro de extinción para que estemos favoreciendo que los traficantes después de esa vida silvestre y que los talamontes que es un fenómeno brutal en nuestro país y en la Ciudad de México sigan cada vez creciendo y en cuanto al maltrato animal eso vale señalar por último que es una fenomenología común en Iberoamérica y en México de las 32 entidades federativas 30 tienen tipificado el delito de crueldad de animal esto es una una visión muy clara de que la bioética cada vez está permeando más a nivel de delitos ambientales claro desde mi muy humilde punto de vista el delito de crueldado más grato animal no es un delito ambiental cuando se da en fauna domesticada es un delito en materia de bioética en el caso de la vida silvestre la protección evidentemente hay en el ramo ambiental pero en fauna domesticada es un tema más de bioética porque no tienen la afectación ecosistémica que se tiene por ejemplo cuando se depreda a especies como la vaquita marina eso eso es cuanto perdón por extenderme qué importante ya se abordó el principio de prevención pero ahora el tema de la contención y cómo se empieza a generar todo este tema del derecho a los animales que ya está en la justicia argentina y que ahora con el sermando Tolosa magistrado de la corte suprema de economía que estará en algunos días con nosotros también se empieza a través de aquel caso de los ochuchos tan famoso a nivel internacional Ricardo Merlo ¿en dónde se encuentra el problema en el cual se sigue deteriorando el ambiente Ricardo? La verdad que son muchos los temas pero lo que tenemos que entender es que una vez que se destina la norma aquellos destinatarios de la norma tienen que cumplirla en todo momento y el momento en que parecemos asimilar es de la exigencia de cumplimiento que debería ser la excepcionalidad es decir la gente que cumple tiene que ser la excepcionalidad y esto se debe a diversos factores primero la legislación ambiental difusa están numerosos cuerpos normativos la normación administrativa por temas que hasta hace difícil que la gente que quiera cumplirla la encuentre a mano y fácilmente comprensible procesos internos con varias instituciones que se superponen para los mismos permisos sobre el mismo objeto y evidentemente una una legislación que es difícilmente comprensible con diversas instituciones diversas autorizaciones entonces genera una confusión diríamos y hace difícil que aquella persona que quiere cumplir con la ley la cumpla y da pie a estos sistemas de corrupción para mover los expedientes mover como dicen en la Argentina ponerle patas al expediente para que camine rápido y todo eso entonces tenemos un sistema perverso que pasa por primero tomar un lenguaje simplificar los procesos traer aquellos elementos claves que nos enseñan que vienen desde Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo y de todas estas instituciones que piden rapidez claridad y simplificar todos estos procesos de habilitaciones de actividades que están relacionadas con el ambiente pero por otro lado cuando ya llegamos a la zona en la cual encontramos la aplicación depende que la ley se cumpla de cuatro elementos clásicos claves y lo hemos estudiado creo que casi todos la primera es la capacidad de detección es decir si tenemos instituciones débiles que no tienen capacidad de detección de la infracción es decir no tenemos laboratorio de geoprocesamiento de imágenes satelitales no tenemos gente que esté especializada en estos temas entonces eso es muy difícil que la gente perciba de que se va diríamos puede ser objeto de una sanción el segundo elemento es bueno detectamos la infracción pero está a mucha distancia no tenemos capacidad de reacción no tenemos equipos técnicos entonces también la respuesta llega tarde es decir tampoco se siente de que aunque me descubran bueno me va a llegar la sanción lo tercero son sanciones justas algo que acabamos de escuchar verdad cuando lo que se impone generalmente y acá empezamos a quebrar con todo lo que conocíamos como el derecho y nos centramos básicamente en el final de la cuestión entonces empezamos con los acuerdos reparatorios que son independientes a la cuestión punitiva y las asociamos todas y le decimos bueno señores si ustedes reparan el daño que hicieron acá todos nos vamos a casa muy contentos y nos olvidamos de la parte punitoria que es justamente por haber desobedecido la norma y lo último es que a veces se hacen muchísimos esfuerzos de gente aislada que pone mucha mucha garra como diríamos verdad pero lamentablemente no tiene un impacto comunicacional que transmita estos otros tres elementos de los que hablamos entonces tenemos un problema ahí verdad y la gente no percibe no se disuade y ve como muy difícil que le llegue la estación de un monte que está allá a 500 kilómetros o una industria que está contaminando un arroyo en el medio del monte y cosas así o la estación ilegal de animales silvestres que finalmente nos decía Samuel también entonces son estos cuatro elementos que tienen que darse y tienen que formar parte de una política y de una visión de política de aplicación de la normativa lo que decíamos aplicación y cumplimiento y esto estamos hablando desde el punto de vista sin tocar todavía lo que es la parte penal que viene a ser un refuerzo y que no puede actuar dislocada de lo que es la política ambiental nacional Muchísimas gracias Ricardo Bueno la segunda participación de la doctora Isabel de los Ríos Doctor Isabel ¿Qué nos puede decir en relación al tema y al análisis concreto del ambiente como bien jurídico para todo este tema de la justicia penal ambiental? Bueno eso fue una gran conquista Fíjense que la legislación ambiental es muy antigua desde la antigua China había normas ambientales pero otra cosa es el derecho ambiental porque no está formado únicamente de la legislación que puede ser dispersa incoherente etcétera sino que ya tiene unos principios unos objetivos encaminados univocamente entonces cuando ya hablamos de derecho del ambiente ya estamos hablando de una ciencia muy muy nueva que tendrá 50 años pero que sin embargo los jurídicos debemos estar no satisfechos ni tranquilos tenemos que seguir con el mismo ímpetu trabajando pero debemos estar felices de que yo creo que es la única rama del derecho que en tan poco tiempo ha logrado tener un cuerpo jurídico tan contundente pero claro hay que ir poco a poco primero había que establecer la normativa fíjense que nos acaba de decir Ricardo que todavía ahora es cuando falta normativa también Samuel lo apuntaba en México ya tenemos unas leyes ya tenemos unos principios que hemos ido formando los tratadistas ambientales y por supuesto la tapa del frasco es lo penal que es lo que viene a garantizar la norma entonces ya estamos en una ya hace mucho tiempo nombrado a Samuel también que ya la legislación ambiental la penal en México tiene muchos años y yo les decía que en Venezuela desde el año 76 es un tiempo prudente pero sin embargo todavía la academia ha estado atrasada fíjense que siempre que la academia es la locomotora en las demás ciencias y aquí ha venido desagada aquí en el derecho ambiental primero se ha robustecido el derecho administrativo se ha robustecido la práctica administrativa de las fiscalías y la judicial por supuesto y la parte teórica que es fundamental porque sin eso los jueces no van a poder no tienen herramientas suficientes para la aplicación de la ley y los fiscales igual pues la academia ha estado un poco rezagada entonces nosotros en estos momentos seguimos porque eso no ha dejado de ser desde el año 72 pero estamos ya fortaleciendo el derecho ambiental ya tenemos un cuerpo yo diría que muy bueno en el mundo no solamente en América Latina y tenemos unas instituciones yo digo que también con mucho sacrificio porque ha sido muy corto el tiempo el resto de los derechos se han perfeccionado a través de los siglos no de los años de los siglos y nosotros en 50 años ya tenemos instituciones ya tenemos legislación y ya tenemos más o menos unas instituciones establecidas y con fuerza y ya tenemos incluso una teoría de apoyo para la aplicación de la ley yo creo que todavía en este sentido todavía tenemos ese camino felizmente para nosotros los juristas tenemos ese camino todavía por andar que es de reforzar la doctrina jurídica que bueno que esa alusión y vinculado a lo que pues ya había señalado Ricardo este tema de la dispersión también de normas un manejo codificatorio de alguna manera facilitaría como decías tú el buscar este tema de la coherencia excelente Isabel bueno Blas Matías ¿cómo consideras que contribuye el trabajo de las fiscalías especializadas a la institucionalización de la justicia ambiental en toda la región? me parece muy fundamental sobre todo me parece fundamental para países por ejemplo para un país como Argentina en donde quizás la defensa del medio ambiente siempre estuvo enraizada en los abogados los abogados que de alguna manera a través de acciones civiles a través de acciones de amparo digamos peticionaban a las autoridades por la protección de determinados componentes o recursos naturales y a mí me parece que un poco cuando lo hablaba al primer término esta idea de la introducción de los sistemas acusatores sobre todo de un rol digamos novedoso del ministerio público esto para mí hace y que de alguna manera asume no de manera completa porque creo que es importante también señalar que las ONG digamos la sociedad civil tienen un rol fundamental en esta idea también de la institucionalización de la justicia ambiental lo cierto es que el ministerio público digamos hace que su protagonismo su capacidad de impulsor de la acción tenga un rol digamos fundamental en la protección del medio ambiente y esto lo digo porque si recordamos un poco los orígenes de los movimientos de justicia ambiental estaban justamente digamos orientados a estos grupos de personas que veían que se veían de alguna manera segregados en donde en lugares digamos en sus barrios por su condición social o por su condición racial eran de alguna manera lugares en donde se instalaban digamos fábricas o establecimientos con muchas consecuencias ambientales y sobre todo afectación a la salud y esto hizo que las propias digamos las propias personas afectadas no ya las organizaciones ecológicas sino directamente de gente que se veía afectada víctima obviamente de ese tipo de actividad de alguna manera se empezara a nuclear y esto generó muchísima digamos muchísimos movimientos en los Estados Unidos por allí decía digamos que estos movimientos arrancaron por los 80 y ya digamos en los 90 incluso la propia agencia de protección ambiental reconocía que esto que señalaban estos movimientos tenían razón y que hizo posteriormente que el gobierno de Clinton firmara un acta reconociendo la necesidad de generar una nueva forma de disponer digamos los establecimientos y obviamente tener una nueva mirada sobre el formato de distribución sobre estas zonas y esto entonces lo que digo en lo que tiene que ver con el Ministerio Público la necesidad de que los organismos de persecución criminal digamos atiendan crímenes o bienes políticos a los que no usualmente atienden en la generalidad vinculados obviamente con el derecho a la vida digamos estos que no son los comunes para llamarlos sino que están vinculados justamente en bienes colectivos para mí resulta sumamente importante recordemos que los crímenes ambientales hoy por día por ejemplo digamos Samuel que hablaba sobre la problemática de flora y fauna digamos están dentro del tercer o dentro de los primeros cinco crímenes más redituables del crimen organizado hoy por hoy el crimen organizado tiene una estructura mundial muy difícil y que lamentablemente las agencias de investigación e incluso las agencias de los ministerios públicos un poco siempre van rezagados siempre van un poquito atrás porque y además sobre todo hoy por hoy con las grandes herramientas tecnológicas en muchas ocasiones se hace muy difícil por eso es necesario digamos de ministerios públicos ambientales sobre todo de interrelación digamos el principio de cooperación de hecho fue uno de los temas que el año pasado en la en la reunión de procuradores digamos mundial a la que se hizo en Argentina y que digamos justamente hablamos de esto es decir la necesidad de que los ministerios públicos tengan la necesidad de interrelacionarse para poder justamente poder obtener información rápida sobre casos y que tienen afectación ya no de un solo país sino en diversos países vinculados no solo con el tráfico sino con el lavado de dinero proveniente en muchas ocasiones de este tipo de crímenes entonces la necesidad de que existan digamos agencias especializadas o fiscalías especializadas en cada uno de estos países contribuye digamos claramente a la institucionalización de la justicia ambiental pero digamos procuremos que también digamos nuestras fiscalías tienen que tener un criterio proactivo tienen que tener digamos de alguna manera la necesidad de poder estar atentos a estas nuevas circunstancias de la modernidad o de estas tendencias nuevas tecnológicas que hacen sí o sí que nuestros métodos de investigación digamos sean día a día renovados por eso considero que es fundamental que los ministerios públicos estén a la altura y digamos si tengan como también señalaba Manuel y por allí creo que el doctor Merlo es Samuel como el Merlo es que existan criterios de política criminal claros por parte de los ministerios públicos para digamos trabajar diariamente solo un dato desde por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires desde la creación de la fiscalía por ejemplo los delitos vinculados con el maltrato animal digamos ascendieron de manera geométrica y para decirles que lo siguiente entre el 60 y el 70% de las denuncias que aborda la fiscalía especializada en materia ambiental de la ciudad de Buenos Aires son de maltrato animal prácticamente digamos hubo un 30 y un 50% desde el año 2006 al 2016 al 2020 un aumento aproximadamente del 30 40 50% año año de incremento diario en las denuncias de este tipo por este tipo de crímenes con lo que nos quiere decir que una fiscalía especializada atenta a la protección de estos bienes jurídicos creo que de alguna manera hacen digamos posible digamos fortalecer la justicia ambiental en nuestros países exacto en ese sentido que bueno que abordas este tema de la trascendencia de las fiscalías especializadas para los efectos de investigación de la tipificación y de que se logre precisamente esta efectividad en la justicia penal ambiental y ahora sobre todo esto que se está estableciendo en la titularidad de derechos de los mismos animales cómo se han venido manejando las codificaciones este tipo de situaciones y abordarte el tema muy importante que ahora me gustaría que el doctor Vladimir Pasos de Efectas tomara también que es el tema de la criminalidad o el crimen organizado en este sentido y en este tema doctor Vladimir primero quiero decir que cuando Samuel Ibarra habló de los peches de California salvo engano que tenemos un problema semelhante en Brasil que en la Amazonia pero son pequeños peches peches ornamentales que son exportados para Europa y valen una fortuna y la policía federal hace un buen trabajo en eso pero la Amazonia es muy grande es difícil de controlar todo muy muy difícil pero ese también es un problema brasileño respecto de las organizaciones criminosas quiero decir que en Italia eso es un grande problema porque en la región de Nápoles todos saben la camorra dominó los controles de basuras y hoy en Caserta por ejemplo hay una incidencia de cáncer terrible porque ellos no se preocupan en hacerla y les colocan debajo de la tierra de cualquier manera productos altamente químicos peligrosos que vienen de Alemania y de otros lugares entonces hay que pensar en eso en Brasil ahora hay una una práctica muy común que de políticos de una organización criminosa muy fuerte de estimular invasiones de áreas de protección ambiental eso es un tremendo problema porque son gente muy pobre que no tienen donde vivir y que tienen la protección de la constitución que prevé el derecho a moradía pero invaden estimulados por organizaciones criminosas que después se torna un líder o alcalde del lugar lo estado prácticamente no ingresa es un problema ambiental paralelo a un problema de criminalidad organizada también eso la fiscalía desafortunadamente aún no se no se compenetró de la necesidad de organizarse de coordenarse para enfrentar este problema por supuesto no es un problema fácil es muy más fácil y sencillo accionar procesar una persona jurídica por ejemplo que tiene una organización mínima que tiene estatutos etcétera pero eso de las áreas ambientales está se tornando cada vez más un grande problema quería decir también que el ministerio público la fiscalía tiene sí que relacionarse no solamente a nivel internacional que por supuesto es importantísimo tenemos frontieras con Argentina Paraguay Colombia y otros países y es necesario trabajar juntos siempre juntos en este sentido está habiendo un progreso de Brasil con otros países está se eliminando está se trabajando mucho en la ciudad de Foz de Iguaçu hay una troca de cambio de experiencias y de informaciones muy buenas y tiene que ser así porque la criminalidad organizada por ejemplo de Brasil está invadiendo Paraguay creando muchos problemas en Paraguay eso es conocido entonces es preciso trabajar juntos a nivel internacional pero también a nivel local por ejemplo la fiscalía de medio ambiente en una ciudad tiene que trabajar con la gente que entiende de urbanismo los fiscales que tratan de urbanismo porque es completamente conjugado y tiene que trabajar también con los que tratan de la criminalidad organizada las fiscalías de criminalidad organizada para determinados crímenes ambientales deben estar juntos finalmente quiero decir que no es bien de criminalidad organizada pero es un problema brasileño fuerte como es en Paraguay Ricardo Melo habló de la confusión de los licenciamientos en Paraguay supongo órganos central y de departamento en Brasil tiene algo federal estadual y municipalidad y eso crea una inseguridad total para los emprendedores y también para los que quieren hacer la cosa bien hecha es un problema porque obtienen una licencia en un órgano municipal después lo estadual lo pune y también para los que no quieren hacer bien hecha es bueno porque crea una confusión que para ellos es siempre una ventaja entonces en resumo es esas las observaciones Jesús muchísimas gracias Vladimir y bueno ahora que se ha hecho hincapié por parte de Blas de Isabel de Ricardo de Vladimir en relación a estos temas de licencia organizada temas de la coordinación la manera en que todo esto se ha ido extendiendo en toda la región en toda la globalización etcétera Samuel ¿cómo se debe aprovechar en México desde tu postura desde tu visión la experiencia internacional en este tema precisamente tan importante de la justicia penal de la justicia penal ambiental evidentemente debemos tener memoria histórica de lo que ha pasado ya el doctor Vladimir Pasos el doctor Ricardo Romero la doctor Isabel el doctor Blas ya nos han mencionado antecedentes internacionales antecedentes en sus países de protección al ambiente no necesariamente desde la perspectiva estrictamente penal y aquí creo que vale la pena para entender cómo adoptar o cómo asimilar esta experiencia internacional tenemos que partir efectivamente como comentaba la doctora desde hace más de unos 50 años desde aquella convención en Ramsar en Irán en 1971 pasando por la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano en el 72 en Estocolmo famosísima la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flor asites que fuera el 73 la cumbre de la tierra en el 92 el protocolo de Kioto sobre cambio climático en el 97 la cumbre del milenio en el 2000 la cumbre de Johanesburgo en el 2002 sobre desarrollo sostenible en la asamblea general de la ONU en su agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible apenas en el 2015 también en el 2015 los acuerdos de París y ya más recientemente en 2019 la conferencia de la ONU sobre el cambio climático es decir todas estas reuniones convenciones internacionales que se han dado y que han generado documentos que hoy se aplican en la parte administrativa a nivel global nos debe de servir como una referencia de que internacionalmente hay ciertos temas ambientales que son prioritarios y a los que se les tiene que tutelar tanto desde la perspectiva administrativa desde la perspectiva constitucional porque muchas veces se requiere que la constitución prevea mecanismos para asimilar estos tratados internacionales a derecho interno pero también desde la perspectiva penal hoy existe un convenio sobre la diversidad biológica por ejemplo del año 1992 con derivado de la cumbre de la tierra en donde existen ya claras disposiciones penales que protegen a la biodiversidad considerando estos esfuerzos desde el año 92 hoy se protege también el tema en algunos países tenemos significado el delito de bioseguridad derivado del protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del año 2000 en fin todo este cúmulo de tratados de convenciones internacionales nos deben de hacer ver la protección al ambiente como una prioridad global no solamente nacional y ahí tenemos que enfocarnos a su tutela y protección desde distintas ramas del derecho no estando el derecho penal ajeno a ello pero también es importante ya comentar que no solamente a nivel de tratados internacionales de experiencia internacional en materia ambiental sino que también existen antecedentes de justicia penal ambiental en el ámbito internacional es decir que tan importantes serán los delitos ambientales que la propia ONU dentro de esta comisión de prevención del delito normalmente se enfoca el tema de drogas y que ha tocado el tema de cuáles son los negocios de la delincuencia más redituables económicamente como bien comentaba el doctor Blas pues tenemos desgraciadamente al tráfico de especies seguido únicamente en tercer lugar después del tráfico de armas y del tráfico de drogas imaginemos eso todavía el tráfico de personas está llegando a los niveles de tráfico de especies de vidas silvestres es decir tenemos graves problemáticas que se han adoptado desde una perspectiva ya penal ambiental y la ONU tiene destinado un grupo precisamente sobre los delitos ambientales y lo mismo se puede decir de la Interpol el secretario general de Interpol en su informe de 2014 que es muy famoso ya señalaba la importancia de considerar la delincuencia ambiental global y debemos de considerar que si ya se tiene contemplada una delincuencia de esta magnitud globalmente por la propia Interpol eso es un antecedente para que en México también debamos mover ciertos temas desde la perspectiva de una justicia no solamente ambiental sino justicia penal ambiental y también podemos perfeccionar las habilidades de nuestras propias autoridades gracias a esta experiencia internacional la oficina de las drogas y el delito de las Naciones Unidas 1DC ha emitido públicamente por ejemplo manuales de tráfico de especies protegidas herramientas para análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques y se han realizado varios programas en la Interpol por ejemplo para proteger a los felinos en Asia para proteger a los a los elefantes en África el proyecto WISO por ejemplo y para proteger ecosistemas marinos y para proteger incluso los árboles el proyecto LIF los ecosistemas forestales y también incluso para sancionar la contaminación de residuos eso es algo muy interesante que también son programas que ha tenido la Interpol permanentes desde hace más de una década entonces ¿cómo podemos adoptar todo esto que se está haciendo en el mundo? pues tomando las experiencias de otros países reconociendo nuestra calidad como un país megadiverso y las graves problemáticas que implica la depredación ambiental para poder así combatirla no solamente desde la perspectiva administrativa sino desde la perspectiva penal porque debemos de considerar que el derecho es la última instancia no preguntaría si no estamos ya en esa etapa para proteger a la naturaleza cuando tantos esfuerzos por el derecho administrativo no han sido suficientes para frenar el deterioro ambiental en el mundo y creo que podríamos con eso coincidir en muchos países que la justicia penal ambiental está siendo una herramienta de combate después de haber utilizado múltiples herramientas y operativos desde la perspectiva administrativa muchas gracias gracias Samuel que bueno que se alusiona a estos temas tan importantes como incluso ya había aludido Blas en relación a estos derechos colectivos incluso Argentina pretorianamente en 1993 creó el amparo colectivo en la matanza de ballenas en el caso Catán que terminó de configurar todo lo que hizo judicialmente y bueno de ahí viene la importancia de que ya han venido aludiendo cómo esta justicia ambiental enmarca lo que es este ínculo con el derecho penal sobre todo en este diálogo de fuentes que hoy en día se ha venido diversificando y con ello preguntarle precisamente a Ricardo para cerrar su participación esta intervención del sistema penal está logrando se está logrando con él los cambios que se desean Ricardo José José mira el tema es el siguiente como dice Augusto Robasto un escritor paraguayo Paraguay es una isla rodeada de tierra porque es un país mediterráneo y está dividido en dos porciones la región occidental Ochoaco que es una zona semiárida y la oriental que es de bosque tropical llegamos al año 2004 y salió una legislación que prohibía el cambio de suelo es decir tumbar los bosques directamente en la mitad del país imagina la dimensión del desafío de hacer cumplir esa ley esa ley salió de un pacto un acuerdo que se hizo con todos los sectores productivos luego de mostrarle cómo estaba la mitad del país se bajó de 140.000 hectáreas año de desmonte a menos de 6.000 es decir logró un cumplimiento de casi el 90 al 95 por ciento de cumplimiento y acatamiento de la norma entonces a partir de ahí ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? se ha tratado de generar un enlace entre la política ambiental nacional y una política de persecución penal en la cual se ponen bases y estrategias de trabajo como por ejemplo la recuperación de las cuencas hídricas la recuperación de ciertos bosques ¿verdad? y se inicia un proceso de diálogo incluso luego de un diríamos de tener el diagnóstico de cómo está esa cuenca hídrica y puede ser que los hechos hayan sucedido antes de la vigencia que es del año 1996 la ley de delitos y crímenes ambientales en Paraguay y esos van a la parte administrativa lo otro continúa con la parte penal en un proceso incluso de presentación voluntaria en el cual se baja en el lugar y se advierte de que se tiene mapeado los daños ambientales y los productores se presentan voluntariamente para saber cuál es su déficit de cobertura boscosa que le falta eso se hizo ya en varios lugares logrando casi un 95 o un 98 por ciento de recuperación de los bosques en este tipo de actuaciones en las cuales vemos digamos una coordinación en base a un trabajo previo de diagnóstico en el cual sabemos a dónde queremos llegar porque finalmente los resultados van a ser medibles dentro de las actuaciones entrelazadas como decía entre la parte administrativa y la parte ambiental y vamos a la cicatrización diríamos de alguna forma de las heridas del daño ambiental entonces lo que tenemos que lograr que el sistema penal no sea el inicio de la cadena de respuesta sino que actúa al final para dar el sello como decía Isabel de la protección y bueno te cierro esto José con esta idea de que también tenemos que seguir aplicando cuando hablamos de una respuesta o de una justicia ambiental todo el bagaje de respuesta al daño ambiental desde la parte administrativa la parte penal y lo que sería la recomposición e incluso el resarcimiento a la comunidad por la pérdida de bienes y servicios ambientales que producen estos recursos naturales excelente muchísimas gracias Ricardo ahora con Isabel de los ríos tú has participado en tu país en un sinnúmero de leyes ambientales bueno digamos casi en todas y preguntarte Isabel en toda esa gran experiencia en tu participación en la generación doctinaria gracias a tu trabajo la consagración esta consagración del ambiente en leyes penales genera la respuesta deseada ya de Ricardo ya avanzó en algunas cuestiones y bueno señala que no es la única tú que consideras en este sentido Isabel una de las diferencias que son muchísimas del derecho ambiental y las demógenas jurídicas es que en el en las otras ramas el derecho es producto del cambio nos enseñaban nuestros maestros que la el derecho siempre era una camisa que le quedaba corta a la sociedad y cada vez que había un paso social la legislación tenía que irse adecuando el derecho del ambiente es más que producto del cambio es factor de cambio claro donde no había nada cuando llega una ley ella va a producir un cambio social que eso es sumamente importante entonces yo creo que fíjense los que estamos aquí presentes unos trabajan en la fiscalía en la judicatura yo en este momento no pero estuve trabajando muchos años en la parte legislativa por eso me tocó en suerte la redacción o por lo menos colaborar con los equipos de trabajo que iban que redactaron todas las leyes ambientales que hay en Venezuela pero paralelamente todos nosotros nos dedicamos a la doctrina somos autores del libro trabajamos en la universidad nosotros está dependiendo esa parte teórica que también es fundamental esa parte teórica hace los cambios los cambios en la práctica por ejemplo hace ya de eso muchos años felizmente para actuar en justicia para accionar en justicia en Francia había que hacerse valer de las ONG de pescadores las organizaciones de pescadores podían ir a la justicia porque ellos podían en caso de una contaminación de un río ellos podían alegar una pérdida económica si no había una pérdida económica no había posibilidad de accionar en justicia hasta que como esa pregunta que usted me hizo el ambiente fue declarado como bien jurídico a partir de allí que el ambiente es digno de tutela penal se puede accionar en justicia independientemente de que de su valor económico entonces no es que vamos a proteger la vaquita marina porque valga tanto porque aunque no valiera nada económicamente ahí está el detalle aunque no valiera nada económicamente el valor que va a significar para el ecosistema para la vida en general nuestra y la de los la misma vaquita es espantioso es inconmensurable no se puede medir entonces pero fíjense que hasta no hace nada eso no era posible hoy en día el ambiente tiene un valor per sí entonces nosotros creo que todavía nos falta bueno el derecho no se agota nunca y la parte histórica nunca seguiremos profundizando seguiremos avanzando y es importante tomar en cuenta que esta parte teórica no va a repercutir solamente en la academia la parte teórica va a repercutir en la práctica en la realidad si no hay buenas leyes pues los fiscales no podrán hacer nada o podrán hacer poco si no hay esas leyes y la teoría de apoyo los jueces también estarán maniatados así que es muy importante esta labor porque sin ella no se en la práctica no se va se van a producir cambios minúsculos no se va a profundizar muchísimas gracias Isabel excelente participación Blas Matías para cerrar tu participación ¿cómo tú consideras en lo personal que contribuye el acuerdo de Escazú para alcanzar los objetivos de la justicia ambiental en los países de nuestra región? No yo recién cuando vos hablabas Jesús del hecho delito en nuestro país del fallo de Alberto Catán allá por el año 1983 digamos yo creo que el acuerdo de Escazú irrumpe de una manera muy similar a aquel hito en donde el doctor Catán se atribuía un poco la representación de intereses difusos de intereses colectivos ante el accionar ante un tribunal digamos el acuerdo de Escazú debemos recordar digamos que fue adoptado por allí en marzo del 2018 luego de un enorme trabajo de negociación a partir de como decía de cuatro años y que en realidad es un instrumento que nace digamos del principio 10 de la declaración de Río y en donde digamos establece que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación con el acceso de información y con el acceso efectivo justamente a la justicia ambiental entonces digamos estos ejes temáticos más digamos uno muy importante sobre todo para nuestros países en donde aquellas personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos del ambiente en asuntos ambientales en muchas ocasiones han sido asesinados digamos ya sea personas de organizaciones de ONGs de organizaciones civiles incluso como en el caso de Perú que en muchas ocasiones aquellos fiscales por ejemplo que están en la zona de Madre Selva han recibido atentados es decir es un instrumento fundamental digamos en prosecución y yo ¿y por qué? porque digamos si leemos muy rápidamente digamos el acuerdo de Escazú digamos dentro de estos hitos establece el derecho al acceso a la información ambiental y entonces implica muchas de las cosas que hablaba el doctor Merlo que hablaba Samuel que hablaban todos vinculados con que la necesidad de que digamos la sociedad digamos el pueblo tenga la oportunidad de acceder de manera comprensible digamos a las normas y sobre todo a peticionar a las autoridades de una manera gratuita y fácil digamos todo lo que tenga que ver con aquellos emprendimientos o sí o políticas de Estado que puedan tener algún nivel de afectación al medio ambiente ¿sí? esto es muy importante porque de alguna manera abre digamos esto que como vos señalabas hace un rato que digamos que la gente digamos el pueblo la sociedad pueda acceder a todo lo que tenga que ver a aquellas políticas que tengan alguna afectación al medio ambiente obviamente y otra de las cosas súper importantes es la participación pública es que la sociedad pueda de alguna manera digamos articular a través de sus representantes o a través de la sociedad civil digamos dentro de lo que tenga que ver por ejemplo de debates vinculados como en muchas de las normativas de nuestros países es cuando acude a las evaluaciones de impacto ambiental pero no solo sobre eso sino sobre la idea del acuerdo es participar de una manera muy muy amplia en este tipo de la toma de decisiones ambientales y por último justamente es la necesidad de que a través de órganos estatales competentes de instancias judiciales y administrativas con acceso al conocimiento especializado en materia ambiental esto quiere decir de establecer digamos organismos específicos es decir puertas para que la sociedad pueda acceder y peticionar a las autoridades y esto digamos es para mí un elemento fundamental digamos en la idea de la constitución de la justicia ambiental por eso yo creo que el acuerdo de Escazú digamos va a ser y va a generar en nuestros países digamos la necesidad de de remodelar de remodelar institucionalmente en muchas muchas normas en la Argentina estoy seguro no sé en las de sus países pero en la Argentina seguro vinculado con estos temas de la necesidad de ofrecerles digamos de otorgarles de facilitarles como señalaba digamos de instituciones y mecanismos para el acceso a la información participación y justicia ambiental ¿sí? y obviamente también mecanismos de protección para aquellas personas que trabajan en defensa del medio ambiente por eso me parece que es un un acuerdo que debemos tenerlo de cerca y bueno seguramente próximamente espero que podamos tenerlo como vigente en nuestros nuestros países nada más no, excelente este Blas que importante es hablar de este tema de cómo se tienen que adecuar los contenidos del derecho internacional de derechos humanos y que a final de cuentas pues debe haber una reestructuración y remodelar específicamente en todos estos temas para lograr la efectividad en este tema de la justicia penal ambiental para cerrar el doctor Vladimir Pasos preguntarle en este ya se ha visto pues aquí a través de todos los expositores que son sin número de temas en el crimen organizado tema de la coordinación los ajustes que tiene que ver al derecho internacional preguntarle ¿se ha logrado precisamente la protección criminal del medio ambiente en nuestra región? Con certeza hay la protección criminal por supuesto no es la mayor la mejor es que la administración sea efectiva tenga estructura tenga gente bien paga pero la protección ambiental ha tenido un rol muy importante en Brasil porque son muchísimas acciones grandes y la jurisprudencia hoy es muy severa por ejemplo los instrumentos del crimen ambiental ahora en Brasil son declarados perdidos en el pasado había una jurisprudencia conservadora porque decía que la propiedad no se puede que sería un confisco la apropiación de un vehículo utilizado para transporte de árboles por ejemplo transporte irregular por supuesto pero me parece que hay dos cosas muy importantes para que la efectividad sea completa en Brasil hay milhares de acciones civiles públicas con suceso etc pero es muy importante que los tribunales sean efectivos la eficiencia por ejemplo Argentina ahora la corte a 10 días más o menos decidió a respecto de un incendio forestal en la región de Entre Ríos con mucha rapidez y eficiencia diciendo que la provincia de Entre Ríos y una otra corriente creo yo debían hacer eso 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 una decisión muy interesante muy objetiva directa y rápida muy buena es preciso que los tribunales tengan eficiencia que eso sea apurado en estatística que los trabajos académicos estudien la jurisprudencia de la Suprema Corte del Tribunal del País ex o otro o mismo a veces una justicia de primera instancia porque muchas veces una eliminar una decisión inmediata cautelar es tan importante cuanto la decisión de un magistrado de una corte y otra cosa que me impresiona mucho también y eso hay mucho en Brasil son decisiones civiles que no son ejecutadas porque no hay como ejecutar por ejemplo se decreta la demolición de una casa que está parcialmente o toda en área de protección ambiental eso es una realidad hay más de 300 decisiones solamente de la corte a que pertenecí que es federal de la cuarta región hay más de 300 decisiones ordenando la demolición de casas construidas en lugar prohibido pero quien va a hacer la demolición quien cuando con que recursos económicos eso es un problema el juez no puede decir pensar solamente que decidir es asignar firmar una decisión el después quien va a hacer si el después no se ejecuta es una desmoralización total de la justicia eso tiene que ser evitado hay que tener entonces estudios académicos y también decisiones administrativas los jueces tienen que pensar en eso por ejemplo muchas veces un acuerdo con una persona que hizo una obra irregular puede ser mejor que ordenar una demolición que no sea cumplida y eso tenemos muchas ahora bueno hay mucho que hacer el derecho ambiental es un derecho en evolución un derecho de preguntas no de respuestas pero que hacer es eso que estamos haciendo ahora trocando ideas experiencias tentando siempre mejorar gracias muchísimas gracias doctor bradim que bueno que hacer esta alusión de como debemos estar inmersos en un análisis profundo de la jurisprudencia ya lo platicamos con Blas relacionado a ese caso de Alberto Catán donde se establece con base al artículo 36 de la constitución argentina la más conjeva de América Latina en 1953 esto de los derechos implícitos vinculados del 41 del medio ambiente como se logró en ese momento precisamente el derecho de las personas al desarrollo sustentable y ahora en caso del tribunal constitucional colombiano y demás se ha venido hablando de los derechos precisamente de los animales y otros temas en el caso de la personalidad jurídica del medio ambiente que incluso lo ha manejado la corte interamericana de derechos humanos entonces es un tema sumamente importante abordado por cinco expertos agradecemos precisamente hoy la participación de Samuel Ibarra Vargas de México quien fue director general del comisionado nacional de seguridad encargado de la dirección general optativa de Umeca el doctor Blas Matías Micheli de Argentina fiscal de la ciudad de Buenos Aires excelente participación gracias la doctora Isabel de los ríos de Venezuela que hoy está allá en España asesora del medio ambiente de la fiscalía de la república de la comisión del ambiente de la asamblea nacional o redactora de un sinnúmero de leyes sino de todas en materia ambiental en Venezuela muchísimas gracias por la extraordinaria participación el doctor Ricardo Merlo de Paraguay quien fue director de defensa del medio ambiente y fiscal de varios departamentos en el Paraguay y del doctor Vladimir Pasos de Freitas quien fue magistrado presidente federal profesor de programa de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Paraná y quien fue secretario nacional de justicia de Brasil una mesa extraordinaria que creo que a través de todo este trabajo en el caso específico de esta mesa de análisis con cinco expertos de diversos países que nos dan una visión tan importante de lo que viene sucediendo en el tema de la región que hoy hubiéramos abordado de manera tan profunda lo que es el estado actual de la justicia penal ambiental muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente mesa que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima de la próxima y nos vemos